Tercer día señores, tercer día de Lava Studios, Pandemic Edition, llevamos camino a los algodones saliendo desde Mexicali, Baja California a los algodones y vamos a ir a ver el proceso de los datis, de los datis, les vamos bien equipados, llevamos nuestras mascarillas, caretas y un espadisito todo listo y preparado para un gran día de Scouting, Scouting, nos puedes decir Zenen, nuestro director aquí tras la cámara que es un Scouting y para qué nos sirve, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer, así que prácticamente es esto, es súper importante hacerlo, así que... Entramos a una propiedad que no sabemos si es aquí, pero ya estamos adentro y lo que venimos a grabar que son esas palmas de allá. Ya hemos llegado al lugar correcto, si nos llegamos, si llegamos, no nos van a matar. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, vamos a bajar. Lo que ahorita te podemos explicar, aquí hay una plantación cerquitas, es una plantación chica, esta plantación pues ya estamos hablando de veintitantos, casi treinta años, está muy alta y hablamos atrás, ya hablamos de una plantación, ya hablamos de quince o seis años. Muy general todo, que se vea neutro. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Ok, ¿tú nos sigues? Sí. Vale. Venga. Esta es la locación número uno, aquí es como comienza un proceso de palmas, datileras. De cada sección que se va a documentar, va a ser importante recalcar los puntos que están buscando los rusos. De este año, que como ustedes pueden observar, los racimos que ya se tienen, ya sí con la labor de polinización, porque son plantas hembras y plantas machos. Estas son plantas hembras. Las hembras nos van a dar dátiles, los machos nos van a dar el polen para poder polinizar. Como dicen, que la palma datilera tiene los pies en el suelo, pero tiene la cabeza en el infierno. Por el calor, entre más calor, es mucho mejor. Es una planta heliófila, heliófita perdón, que es que requiere de mucho sol. Entonces estamos en un lugar privilegiado nosotros a nivel mundial, en la franja de los 32 grados. Y si hablamos de los lugares en el mundo, mejores productores de la variedad Meyul, el número uno lo tiene Israel, el número dos lo tiene Estados Unidos, y aunque no lo creamos, pero el tercer lugar a nivel mundial es México. Es grandísimas. Entonces, para poderlas trabajar, necesitas primero desespinar para poder hacer el trabajo. Entonces, cuando nosotros ya amarramos el racimo, si te fijas cómo está amarrado, te fijas, que nos quede como paraguas. ¿Para qué? Para que nos corra el aire, si, y podamos nosotros trabajarlo mejor. Ve el tamaño de la palma, de 30 años. ¿Si? Aquí ya empezamos con la labor de raleo. Fija, tú puedes ver este tipo, no sé qué en realidad. Pero aquí es quitarle dátiles a cada línea. Y el número de líneas que vienen, puedes encontrar hasta 80, 100 líneas. Nosotros nomás les dejamos 45 a 50. Y en cada línea dejamos alrededor de 12 a 16 dátiles. ¿Si? Porque también automáticamente la planta tiene que abortar y te va a tirar algunos dátiles. ¿Te fijas todo lo que se tiene que quitar? En el centro y luego todavía está llegando a una por una. ¿Has comido dátiles, Mario? ¿Alguna vez? Sí, como yo. ¿Te gusta? ¿Rico? Superfood. 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 Bueno amigos, ya hemos terminado el scouting. ¿Qué te pareció, Mario? Excelente. Me llevé muy buena información y ahora sí que expertos datileros. Ya ven, este es un dátil large. Un poquito le falta para el jumbo nomás. La verdad no, yo no lo he probado así directamente al dátil. Así que será la primera vez que lo pruebe con ustedes amigos de YouTube. No sé que sabe. Bueno, sí sé que sabe. Dale, 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 dale. Dale, dale. ¿Está bueno o no? Está chillo, bebé. Está chillo la bestia.